Las salas de hemodiálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social reciben a diario pacientes aportantes de todas las edades con una condición de fallo renal crónico. Estas personas necesitan sustituir algunas de las funciones de los riñones que en esta condición adversa a la salud se han perdido. Cumplen con tres citas o más a la semana según su nivel de gravedad. El nefrólogo Evandro Valladares, jefe de clínica de las salas de hemodiálisis, explica la importancia de los riñones en una persona sana. Bueno, el riñón tiene múltiples funciones. El riñón no solo sirve para excretar los productos de desecho a través de la orina. El riñón también controla los niveles de calcio y fósforo en nuestro cuerpo. El riñón controla también los niveles de hemoglobina en nuestro cuerpo. El riñón controla la presión arterial de nuestro cuerpo en sí. El riñón es un órgano multiuso. El especialista advierte que cuando nuestros estilos de vida descuidados, algunos hábitos nocivos o condiciones preexistentes como la diabetes e hipertensión no controladas se juntan, el organismo puede llegar a experimentar el fallo renal. A la larga lo que lo van a llevar es que tenga complicaciones crónicas de diabetes o complicaciones crónicas de hipertensión arterial que dicho sea de paso son las dos causas principales que llevan a un paciente a sufrir de enfermedad renal crónica y a necesitar de diálisis. Soy diabético y lito un tipo 2 desde los 18 años. De ahí que sea tan importante cuidar los riñones, pues al no funcionar como antes, el paciente cae en la obligación de adoptar un nuevo estilo de vida. Cuidarnos, alimentarnos bien realmente porque esto es un cambio de un estilo de vida diferente. Entonces cuando se pierde la función renal, no solo se pierde esa capacidad excretora, sino que se pierde también estas otras funciones, las cuales tenemos que tener siempre en consideración. Esta condición, al ser crónica, lleva a un proceso de asimilación, de que a partir de ese momento las cosas serán distintas. Y es muy normal que la persona se encuentre contrariada, confundida e incluso tenga miedo. Estar consciente de la enfermedad que tiene. Si yo no sé conscientes de que es ser renal, pues es imposible. Esta es una situación en donde el paciente tiene que estar muy consciente también y tiene que poner de su parte. Muchas veces hay fenómenos de tipo depresivos y esto llevarlo a una especie como de fenómeno de autodestrucción, pero no debe ser así. Por eso a veces contamos con personal de psicología que trata de orientarlos de mejor forma para evitar que el paciente caiga en esta etapa como de depresión. No, pues nosotros tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Porque son nuestros pacientes, tratamos de ayudarlos, de orientarlos, ¿verdad? Pero sí, a los que cuidan. Por ejemplo, el cuidado del volumen, de la ingesta de líquido, la ingesta de su alimentación, de su alimentación que no la cuide, que poco a poco el paciente se va a ir deteriorando. Si es un paciente, pues, diabético, si es un paciente hipertenso, la parte vascular se va a ir dañando, ¿verdad? Entonces suma una serie de factores que a la larga lo que lo van a llevar es que tenga complicaciones crónicas. Los servicios siempre son integrales, es decir, que muchas partes están involucradas. Cuando hay percepción de que algo falla, es importante que se logre reconocer e identificar qué parte de la responsabilidad corresponde a cada quien. Yo no me puedo quejar de mi tratamiento. Para mí ha sido un cambio bastante significativo. Nosotros siempre les explicamos, ¿verdad? Que la máquina no les va a traer todo lo que ellos traen y todo lo que ellos se tomen. Es parte igual. Ellos tienen que poner de su parte y la máquina, ¿verdad? Es algo programado. Tal vez el factor humano sí influye bastante en esas cuestiones de gente que no se cuida, de gente que no le importa. Creen que todo lo va a hacer la máquina y no, no es así, sino que hay que reponer de su responsabilidad y la máquina es algo adjunto para que le ayude a una mejor calidad de vida. El hemodiálisis solo cumple una parte de la función del riñón. Es decir, tratar de suplir esos productos que el cuerpo humano necesita. Pero luego se necesita también dar medicamento aparte. El control de la presión arterial, por ejemplo, eso se hace con medicamentos. Si el paciente está con algún problema de tipo metabólico como los diabéticos, estos pacientes también necesitan su aporte de medicamentos por otra vía. Estaban haciendo una denuncia fuerte ayer de que la maquinaria no servía, que ella tenía cinco años. Durante mi tiempo que llevo, nunca me ha fallado una máquina. Haciendeme la diabetes. Gloria a Dios. Bueno, de hecho, las máquinas no fallan. No tienen mucha falla. Quizás algo leve, como un brazalete. Y eso, rapidito, ellos lo resuelven, ¿verdad? Pero sí, muy bien. Nunca me han cortado ningún día, o por falta de líquidos, o que se haya dañado una bomba. Nada de eso ha pasado. Durante yo tengo de estarme idealizando aquí. Entonces, en realidad yo, con la gente de Nipro, pues no puedo decir que por ellos es que yo me estoy deteriorando. Hay que ser muy claro. La insuficiencia renal ya en etapa de hemodiálisis es un tratamiento transitorio antes del trasplante. Pero aquí no tiene que ver nada, y hay que ser muy claro, no tiene nada que ver el que preste el servicio. Hacen un comentario que la máquina ha fallado. Obviamente debemos eliminar o debemos descartar muchos factores que pudiesen haber interferido en el tratamiento. Como, por ejemplo, que se le bajó la presión al paciente. Entonces, la enfermera colocó en derivar el tratamiento. Esto quiere decir que al paciente no se le va a extraer todo el líquido programado por el operador. Esa es una posible falla para ellos. Para nosotros no. Es algo que interferió en el tratamiento, ¿verdad? Hablando del operador. El problema que se ha tenido de alguna máquina lo solventa. ¿Verdad? Y si se están dando el tratamiento y son 56 pacientes que hay por turno, ¿verdad? Y entonces el paciente se va a dializar o para su casa. Estamos acá para ayudarles siempre al paciente y no tengan ninguna duda en que nosotros le podamos ayudar. El paciente es el punto focal de todo tratamiento. De hecho, la hemodiálisis existe para preservar su bienestar. Lo más que se pueda. Pero para esto se necesita de su colaboración. Cuando el paciente hace su rutina habitual fuera de las salas de hemodiálisis y tiene su ingesta de alimentos y líquidos, debe ser responsable. La jefa de enfermería explica que muchos pacientes no cumplen con la sugerencia de llevar menos de 2 kilogramos a cada cita. Sí, con 4 kilos, 5 kilos. Es más, el tratamiento son 3 veces a la semana, 4 horas la sesión. Pero a veces el doctor le aumenta el tiempo. El hemodiálisis solo suple una de las funciones o parte de las funciones del riñón, no todas. Y que de ellos, depende de que ellos quieran vivir un poco más. Si esta maquinaria no hubiera caído en tiempos, me hubiera muerto. Pero bendito sea Dios, que Dios ha traído esta maquinaria. Las máquinas responden, ¿verdad? Las máquinas responden, tienen tratamientos que la máquina anterior no tenía. Yo no me puedo quejar del personal médico, ni el personal técnico, ni el personal de aseo. Cuando su cuerpo sabe de que está en un tratamiento bueno, al 100% le podemos decir. Entonces yo me siento muy bien después de que salgo del tratamiento en todo el lapso del día para esperar mi próxima cita. Aún con estos casos, existen muchos pacientes que se cuidan, se preocupan por su salud, se informan de buenas fuentes y verifican que lo que se diga en el entorno sea algo objetivo, pero sobre todo comprobable. Nipro es una compañía mundialmente conocida. Es una compañía que no es producto de una casualidad. Ellos tienen años de estar trabajando en esto. Y es una compañía con mucho prestigio. Con mucho prestigio y el servicio que se ofrece es de alta calidad. Hoy en día, la calidad de los servicios y productos es un tema verificable. Pues tiene atributos medibles. Es decir, el paciente puede evaluar su experiencia y además corroborar que las empresas cumplan con los estándares de calidad necesarios, no solo a nivel nacional, sino internacional. Las máquinas DIAMAX para hemodiálisis unipersonal son fabricadas en su país de origen. Es Osaka, Japón. Es ahí donde está la sede. Nipro tiene presencia en toda Latinoamérica. Tiene presencia en toda Centroamérica, Suramérica, Norteamérica. Y ellos diseñan el equipo en torno a la seguridad del paciente. Estas fábricas utilizan un listado de estándares aplicables. Entre ellos, el ISO 13485, que es para dispositivos médicos. Es para la instalación, fabricación y funcionamiento de equipos médicos. Este estándar es muy importante en toda clase de dispositivos médicos. Y claro, nuestra DIAMAX es un dispositivo médico. Trata con la salud del paciente. Y pues este estándar básicamente es internacional. En el caso de DIAMAX, por supuesto que lo tiene. Porque Nipro garantiza la calidad. Para nuestras máquinas de hemodiálisis, nosotros aplicamos la gestión del equipo médico. El equipo médico consiste en calcular la frecuencia con que el dispositivo o con que el equipo necesita un mantenimiento preventivo. En general, el equipo recibe mantenimiento trimestralmente. Donde se revisan todas sus válvulas, se revisan voltajes, se revisan conductividad, se revisa la temperatura del equipo que sea adecuada para el uso con el paciente. Pero en general, el equipo siempre está recibiendo mantenimiento dependiendo del requerimiento. Así garantizamos un uso óptimo. Prevenimos, tal y como dice el mantenimiento que es preventivo, prevenimos posibles fallas. La empresa proveedora actual del servicio de hemodiálisis Nitro, tiene pruebas en mano de que cumple con los estándares de calidad idóneos para brindar el servicio. Hacen una invitación a todo paciente que desee conocer más de estos respaldos. Y aseguran que respetan el derecho del paciente de conocer todo acerca de su tratamiento. Utilizamos la normativa ISO 23500 para la preparación y la gestión de fluidos para hemodiálisis. Nos menciona, por ejemplo, uno de los insumos que nosotros utilizamos es el bicarbonato o es el cartucho de bicarbonato. Este es preparado en línea mediante el equipo de hemodiálisis. Y esto lo recomienda, por ejemplo, la guía 23500. Nosotros también hidratamos o preparamos el ácido in situ y esto nos lo permite también la ISO 23500. Un biomédico en una sala renal está a cargo de lo que es la planta de tratamiento de agua. Nosotros tenemos controles que tenemos que inspeccionar día a día para poder ver que todo esté dentro de los rangos permitidos por una normativa. O en las líneas arteriovenosas que nosotros utilizamos en nuestra Diamonds. Tienen estándares aplicables como, por ejemplo, la 8637, que es para la fabricación de las líneas para hemodiálisis. Esto es a nivel internacional porque Nipro es calidad japonesa. Por supuesto que cuando hablamos de recibir un servicio, el factor humano es crucial. Pues las competencias de quienes lo sirven y su calidez determinan qué tan bien es recibido por los pacientes. Tratamos de capacitar más rutinariamente, más diariamente, con mayor frecuencia al operador del equipo. Todo el personal que está aquí en hemodiálisis está capacitado. Nuestros técnicos e ingenieros están siendo capacitados continuamente por el Departamento de Educación de Nipro Latam. No es por el servicio, porque no podemos negar que el servicio ha sido continuo, nunca ha sido interrumpido. Cuando se ha solicitado, por ejemplo, en la cuestión de los huracanes, se proyectaron con los pacientes. Pues yo me siento bien, excelente. Si yo necesito un favor, yo se los pido a ellos y gloria a Dios que ahí me lo dan. ¿A la gente de la empresa? De Nipro. Una muy buena empresa, un muy buen personal, una gente amable, bromista, que siempre le preguntan a uno cómo se siente. No tengo ninguna queja de parte de ellos. Unas personas correctas y excelentes. Están bien dispuestos. En la mañana, cuando conectamos, ¿verdad? Ellos están bien presentes, ¿verdad? Están pendientes de la máquina, cualquier alarma. No que ellos son muy colaboradores. En cuanto al personal de Nipro, no tenemos problemas. Yo desde que entré, yo entré con Nipro, yo no tengo problemas, no he tenido problemas. Y puedo decir, de varios compañeros igual, que hemos entrado desde que Nipro está, y no hemos tenido inconveniente alguno. Porque están pendientes del mantenimiento de las máquinas, están pendientes, más que todo, del paciente también, que el paciente se vaya bien. Después de algunos pronunciamientos de ciertos pacientes, Nipro se ha acercado a conocer qué preocupaciones tienen visitándoles en sus sillas, uno a uno. En esta experiencia, se ha encontrado con excelente aceptación. Y quienes han solicitado mejoras, han sido muy tomados en cuenta. Pues el ADN de esta empresa japonesa, demanda mejora continua siempre. Un 10. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, me siento muy seguro. Yo deseo que esta empresa no se vaya, que los miren a nosotros. Yo, uno de ellos, Tunco. Que el que más necesidad tengo. Pero le doy la honra y la gloria a Dios que esta empresa a nosotros los ha sabido gobernar, porque eso es bonito. Y gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de que ustedes lo prestan y nos sentimos bien. La mayoría de pacientes creo que nos sentimos muy bien con Nipro. Sí confío en él, porque hasta el día de hoy yo he visto el mejor tratamiento que ha recibido en mi cuerpo. Luego de estas entrevistas, es clarísimo que las partes involucradas buscan lo mismo. El bienestar del paciente de hemodiálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!